Por el tercero y cuarto lugar, Perú tiene cinco terceras posiciones a lo largo de la historia de este torneo. La última, ahora le comento, en el año 83, frente a Paraguay. De eso ya tiene bastante tiempo. La pelota la mueve en media cancha. El equipo mexicano, el tiro desde la distancia, un poco precipitado. Desayunos que los terceros puestos y los segundos nunca cuentan. Este equipo peruano que ha participado en 21 torneos, ha logrado dos campeonatos. Y México, un solo subcampeonato en tres torneos. Esta es la tercera participación de la selección mexicana, que por lo pronto, en esta edición Bolivia 97, está superando lo de hace dos años en Uruguay. Cuando Miguel Mejía Barón dirigía el destino de la selección mexicana. Este es otro equipo, renovado, diferente. Que causó polémica en México cuando se armó esta selección, pensando que no tendría éxito. Y vean ustedes, está ya peleando por el tercero y cuarto lugar. Otra vez con la pelota Germán Villa, el hombre que más corre por México. Pabel Pardo, en la intentona por el lado derecho. Ya le cayó la pelota a Cuauhtémoc. Que quiere darse la vuelta, le taparon el paso. Pelea por la pelota a Fran Palomino. El número 20 de la selección de Freddy Ternero. Ahí va tocando la pelota. Y este que sí sabe hacer las cosas bien, Roberto Palazzo. Es de amplia experiencia, pero la perdió. Le cayó el de siempre. Tocó mejor el equipo mexicano allí, con presión en el medio campo. Bueno, el trabajo sin grados de Rodrigo Lara y de Germán Villa. Es el número 4 que veíamos, tratando de tener la pelota de diagramar en sector ofensivo. Se muestra, como tal, el conjunto mexicano al inicio mismo del partido. Luis Hernández, retrocediendo la pelota para Raúl Rodrigo Lara. Pabel, un lateral con interesante proyección. A esta Pabel, tira la pelota. Está dentro del área. ¡Luis, el tiro! Por afuera del arco, animándose la selección mexicana desde los primeros instantes. Todavía no llegamos al minuto 3. Y ya hemos podido ver un par de jugadas interesantes. Siempre por el lado derecho. Hoy Rodolfo ve un poco más adelantado a Pabel. El verdadero techo del mundo, se dice que es este Estadio Monumental Jesús Bermúdez, a 3.760 metros de altura. Más alto todavía que La Paz. Aquí tendrá el favoritismo Perú. Un equipo que se ha entrenado a prácticamente 2.800, 2.700 metros de altura durante 30 días. Pero sin embargo, un México que aparece más ofensivo en el inicio está demostrando lo contrario. Con Pabel Pardo, como comentaba, por el lado derecho. Un poco más suelto en este partido. La pelota hacia la punta derecha, Polko Mínguez, que juega para el Malgar en su país, 22 años de edad. Una demarcación rara en México. Está Gilberto Jiménez, el hombre del Puebla, como marcador de punta izquierda. Y Camilo se ha ido al medio con Francisco Gabriel de Anda. Esta era la novedad que presentaba Bora Milutinuch. Un hombre que recordemos no puede estar en el banquillo debido a la suspensión ante Bolivia. Tampoco va a estar Antonio López Herbaz, el técnico boliviano, mañana ante Brasil. En la finalísima de esta Copa América, adición 38ª de la E. Otra posición adelantada ahora es Cuauhtémoc. Anteriormente era para Luis Hernández. Con pases largos quieren lograr profundidad. Un equipo mexicano que sorprendió frente a Bolivia en el aspecto físico. Nunca se cansó, pese a la tan mencionada altura. Y eso lo reconocen los propios jugadores bolivianos. Y lo decíamos siempre, ¿eh? A Bolivia que es jugable de tu batu. Aunque sea en la altura, lo hizo México y estuvo a punto de ganar el partido. Por supuesto, causas que no venían prácticamente al partido, por así decirlo. Y por no mencionar al árbitro paraguayo. Hicieron que Bolivia esté hoy jugando la final frente a Brasil en el día de mañana en la altura de la paz. Pelota larga, Alfonso Dulanto en diagonal. Parece ser que va a conectar, ¿no? Muy larga. Ya no hubo entendimiento. Estorio demasiado largo está buscando Perú en el inicio mismo. Tratando de sorprender a una bien parada línea defensiva mexicana. Otra vez tocando México por la derecha, Pavel. La jugada con Cuauhtémoc. Quiso hacerla él solo. Todavía alcanza a recuperarse. Pero la entrega a la saga defensiva. Rebocio le toca hacia el centro. Querían conectar con Roberto Palacios. México aprieta bien en media cancha. Parece que hay más claridad para el cuadro peruano. Movimiento por el lado derecho. Se movía Reina. El tiro desde la larga distancia. De Eric Torres. Todavía la pelota con el cuadro peruano. Que no logra acercarse. México se repliega bien. Falconazo de Palacios. Más adorno que otra cosa. Sin problemas maneja México. Y desde atrás vamos a ver si Cuauhtémoc Blanco se sube a la motocicleta. O saca otros zapatos. Zapatillas diferentes al último partido. Un saludo abierto.